¿Qué es el colono? Nos oponemos a que las empresas tengan un lugar para desarrollar estas actividades, pero no puede ser sobre la base del expediente de 200 años de correr el indígena hacia la selva profunda sin tener ninguna garantía. Hemos visto el ESMAD desplazando comunidades indígenas de su propio territorio, porque el Estado jamás saneó el resguardo y encima de todo el propio Estado entregó parte de ese resguardo a colonos y después estos a las compañías. Entonces no es posible que la lógica de la intervención de la Tillanura sea la del ESMAD persiguiendo indígenas para sacarlos de su propio territorio. Nosotros lo que hemos dicho, señores del gobierno, necesitamos trabajar una perspectiva de enfoque territorial, estamos de acuerdo, pero incluyente. El plan de desarrollo nuevo tiene que tener un enfoque territorial de inclusión, de consulta, de diálogo con los pobladores, porque cuando el desarrollo no sirve a los pobladores, eso se llama colonización. Y creo que hay una diferencia muy grande en los dos modelos y queremos tomar la idea del señor comisionado de paz. El señor comisionado ha dicho que hay que trabajar una perspectiva de paz territorial. Me parece que es una idea muy importante para el país y hemos dicho que queremos que la Tillanura se convierta en un laboratorio, en uno de los experimentos claves de la paz territorial. Es decir, donde se discuta el uso del territorio, donde se logre acuerdos sobre el uso del territorio y que los distintos actores puedan tener un lugar.